Gracias a Presi y a Zubi de estar aquí conmigo hoy. Sabes que hoy es un día un poco complicado para mí porque he jugado seis años aquí en el Barça. Creo que es la experiencia más fuerte de mi vida. La suerte es que he tenido durante estos seis años unos compañeros maravillosos que son los mejores del mundo. Aquí he aprendido mucho gracias a ellos, gracias a los entrenadores que he tenido, que han tenido confianza en mí durante estos seis años. También a los doctores, los fisios que están aquí, que me ayudaron mucho. Gracias a mi familia, a mi primo y a mi mujer también. Las niñas tenía dos objetivos, que eran primero luchar para mis niñas, para verlas crecer, estar con mi mujer cada día. Y el segundo era volver a jugar. Me hubiera gustado seguir jugando aquí en el Barça, pero el club lo ve diferente y esta decisión la tengo que respetar. Tengo muchos recuerdos, muchos títulos con estos jugadores. Gracias a vosotros porque sin ellos seguramente no hubiera ganado nada. Me voy, seguramente volveré porque tengo una propuesta del club muy interesante que tengo que pensar, pero os agradezco también el gesto. Gracias también a la afición del Barça, a toda la gente que estaba aquí detrás apoyándome, que estaba siempre pendiente de mí y de mi recuperación. Y que se alegraron también el día que volví a jugar el 6 de abril aquí. Y gracias a todos y visca Barça. Gracias. 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 Moltes gràcies, Avi. Bé, aquest dissabte, com sabeu, l'Avi s'acomiadarà del Camp Nou com a jugador del Barça i no tinc dubte que tota l'afició i tots els socis vindran a demostrar-li l'estima que li tenim. Per tant, animem a tothom que vingui a despedir-se de l'Avi com a jugador del Barça. Ara tenim un vídeo que ensenya la seva trajectòria. Gràcies. Gracias. 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 Gracias.